Cuando uno quiere creer algo, debe escuchar el testimonio real de lo que ocurre, de lo que acontece, de eso que los satisface o beneficia. En el caso de la prefectura de Esmeralda son aquellos habitantes de las comunidades rurales. Claro, entendiendo que el progreso se logra con derechos y no palabras. Las carreteras de nuestra parroquia están en pésimas condiciones. Contamos con una vía de acceso en mal estado. Necesitamos esto que no se puede, los carros pasan trabajo para llegar a sus estaciones. Es triste ver que los carros se destruyen, la gente desesperada por salir con los pies de lodo. Yo para acá, para Carlos Concha, ya tengo más o menos unos de 10 a 11 años, más o menos. Y siempre esta vía nunca la han tomado en cuenta. 14 años que no le han mantenido esta vía. Y era hora, hermano, que se interviniera esto, porque esto realmente está feo. Un gobierno anterior que había en la provincia, no siquiera se acordaban de las vías. Lo que hacían era engañar al pueblo, engañar al pueblo, y nada siquiera hacían un bienestar para las comunidades. Yo subo casi siempre para acá, hasta Carlos Concha, está horrible esa carretera, demasiado hueco. Esto ya era hora que hace rato, empezaba esta hora, porque el camino está muy pésimo. Se dañan los carritos aquí, a cada rato golpea, daña a Rulimán. Está demorando ya mucho tiempo ya esto. Ahora, en este año, ¿para qué? Está quedando muy bonita la vía. Lamentablemente hubo un tiempo en que subir para que era un dolor de cabeza. Muy, muy mala la vía. Pero veo que sí ha hecho un buen trabajo la prefectura. Se nota la diferencia. Muy bien, muy bien. Esto lo veo digno de aplaudir, porque para eso están las autoridades. Este pueblo de Vuelta Larga lo necesitaba hace mucho tiempo. Me parece muy bien por parte de la prefectura. Me parece bien que siga trabajando, que siga trabajando como lo está haciendo. Perfecta, Roberta Zambrando. Ayuda a la comunidad, unidad sobre todo en la provincia. Está bien lo que está haciendo, está muy bien. Señora Roberta, siga trabajando. Está muy perfecto su trabajo. Gracias, estoy muy agradecido. Eso es lo que necesita el pueblo de Esmeraldas. Obras, hechos y no palabras. Así se expresan quienes han visto los frutos del trabajo desarrollado por todo un equipo, que como dice la gente, ven en la administración de Roberta Zambrano ese compromiso de trabajar para que la provincia avance, dejando atrás épocas de falsas promesas.